Vamos a pasar con el comentario de nuestro compañero amado José Rosa, adelante. Bien, gracias Carolina, Franci, Fulvio, Yerlian, a todos los que nos permiten llegar a ustedes. Se puso de primero, también. No sufra, Franci, que tú hablas muchísimo en este programa. Tú eres el que más habla. Vamos a conseguir un mecanismo para medir, un habladólogo, para medir. ¿Quién habla más? Exacto. Mire, en el día de ayer, la tradición judeocristiana comenzó su celebración de la Semana Santa, como le llaman. Una semana en la que se recuerda la tradición de la pasión de Cristo. En el día de ayer, fue la entrada triunfante, por eso lo de Domingo de Ramos. Claro, los ramos no eran de coco, como los que llevan a la iglesia ahora, es Fulvio. Eran ramas de olivo, porque en esa zona se producía mucho. De hecho, se cuenta que en aquel famoso pasaje en el cual Jesucristo, desde el monte, miró hacia abajo y dijo aquella famosa frase, Oh, Jerusalén, que apedreas a lo que te son enviados y aborreces a tus hijos. Llegará un día, o llegará el día, en que no quedará de ti piedra sobre piedra. Eso fue. 70 años después, con el general Tito, se cumplió eso. Exactamente. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que el cultivo mayor, ¿verdad?, era olivo, porque se hacía mucho... Eso no dio olivo. Eso, exactamente. Eso no dio olivo y se hacía mucho aceite y cosas de esas. Pero bueno, la cuestión es que se celebra ese episodio en la historia que no vamos a discutir aquí si realmente existió o no. Vamos a dar por sentado en este momento que estamos hablando de algo que pasó. Sin discusión. Entonces, el doctor Salvador Jorge Blanco, que no era un gran orador, era un pésimo orador, ahora era un técnico brillante. Usted combinaba, por eso ellos se combinaron y después se pelearon. Vincho Castillo era la palabra, era el verbo volán, verbo volán. El otro era el cerebro que programaba, porque Jorge Blanco, solamente leer el libro que escribió que se llama Justicia y Prensa, usted se da cuenta la clase de técnico que era Salvador Jorge Blanco. Y Salvador Jorge Blanco en ese libro, precisamente, dedicó un espacio a analizar el juicio que se le llevó a Jesucristo. Primero, cuando lo llevaron al gobernador de la época, Poncius Pilatus, y Pilatus lo interrogó, lo interroga, y entonces después de hacerle unas cuantas preguntas, le dice que yo no veo mal en este hombre, yo no veo cuál es el delito que cometió, pero ahí entró entonces el tema religioso, para evitarse un choque en una provincia que estaba teniendo dificultades políticas en ese momento. Y el tema político también. Exactamente, y estaba teniendo dificultades en ese momento, para evitarse un choque entre los religiosos, que era lo único que los judíos le estaban, luchaban para que no se lo tocaran, con el tema político, le dijo, pero como este es uno de ustedes, tomen ustedes la decisión. La tradición es, la tradición es, incluso él le llegó a dar unos azotes como sanción, y eso no bastó, eso no bastó. Y entonces resultó que dejaron en manos de los judíos la decisión de que fuera el pueblo judío que decidiera. La tradición era soltar a un criminal que estaba preso si el pueblo lo pedía, a cambio de... El indulto. Exacto, a cambio de condenar o sacrificar al que le estaban presentando, y eso pasó. Fíjate que... Soltaron a Barrabás, y el reto es historia, dime. Con una semana de diferencia, en una semana era el héroe. Menos, Fulvio, porque eso fue el jueves, lo que yo estoy contando ocurrió el jueves de esa semana. Fue menos. Menos. Sí, entonces, a unos cuantos días, se convierte en el peor de los seres humanos, para esa misma población. Eso se ha utilizado en política para analizar la capacidad que se puede tener para dirigir las masas. En política se utiliza ese episodio sobre la base de eso que tú acotas, que tú mencionas, porque definitivamente el domingo era un héroe, salve, oh, el hijo de David, salve el que viene en nombre del Señor. Verá, incluso se le aplicó la tradición de tirarle hoja de olivo a medida que iba caminando. Solamente a los reyes se le hacía. Exactamente. Osana el que viene en nombre del Señor. Y el jueves ya era un criminal crucificado. Ya era un criminal de los peores. Que lo iban a crucificar. El Salvador Jorge Blanco dice, en ese libro, a todos los abogados que me estén viendo, yo les recomiendo que lo busquen. El libro está agotado hace mucho y parece que la familia no lo ha reeditado, pero sería interesante que lo hicieran. Porque mira, la verdad que es magnífico lo que maneja Jorge Blanco ahí en ese libro. Y él decía que el juez de instrucción, que Pilato fue un pésimo juez de instrucción. Porque a pesar de haber declarado la inocencia del imputado, del acusado, en ese tiempo no se utilizaba la palabra imputado todavía, del acusado pidió la condena, o sea, decidió la condena. Es cosa que no tiene sentido. A él no le importaba las consecuencias del reo, en este caso. Lo que más le importaba era su estatus político. Exactamente, su estatus político. Con placer al pueblo. Porque resulta que Tiberio, que era el emperador romano, se había retirado a Capri porque Tiberio era un vago, bebedor de vino, comedor de queso, un emperador flatulento. Y orgías, y orgías. Sí, sí, orgías. Un emperador flatulento que vivía en Capri. Y había dejado a Aquilia, que era un general jefe de los ejércitos romanos, que era el que estaba al frente del gobierno en Roma. Y entonces parece ser... Aguántame eso ahí. Sí, así mismo. Y se fue a beber y a comer queso el malvado. Óyeme. Ahora cualquiera quiere estar en Capri. Pero claro, cállate. Cállate con eso. No me lo acuerdes que me huevo. Como dijo Papi Gori. Y entonces resulta que había problemas políticos en Jerusalén porque aparentemente Poncio Pilato había como descuidado el tema político-militar. Y entonces querían quitar a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato andaba cuidándose más que un gato tuerto. ¿Tú me entiendes? Dando brinco. Evitando cualquier situación que le pudiera presentar. Pero es una historia para analizarla. Y definitivamente lo que pasó con la crucifixión fue un tema político más que un tema religioso en ese momento. Incluso la gente del Sanedrín. La gente del Sanedrín no podían, no podían, desde el punto de vista religioso, no podían hacer mucho porque el tema era básicamente religioso. Y él no había afectado cuestiones muy serias. Se le acusaba de haber, de curar en sábado. ¿Tú ves? Sí, sí, sí. Se le acusaba de eso. Se le acusaba de escandalizar, de armar las curvas. El tema era contra las creencias ortodosas de los judíos. Exacto, exacto. De los sacerdotes. Y eso fue lo que creó la situación. Dentro de todo eso está el famoso personaje de Judas, que según Juan Bosch, que yo lo leí hace muchos años, pero sí sé que Juan Bosch reivindicó a Judas. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, el calumniado. Sí, porque hay que entender que lo que estaba dispuesto eran los reales conductores hacia la muerte y salvación. Era el encargado de finanzas. Sí. Entonces, fíjate hoy, precisamente que María le unge los pies con el famoso perfume, el lunes, santo. Dicen que se enamoró de él. No, era el amor al padre, al tutor. Pero fíjate lo que hace, que salía a relucir la conducta y la condición de Judas, de que era un ladrón. Porque se interesa... No, no, Judas no era ladrón, no. No, espérate. Se interesa mucho en que, ¿por qué no se ha vendido en 300 denarios ese perfume y se le da a los pobres? Era mentira, era lo que le pasa, que le interesaba. No, no, mira, mira. Entonces, fíjate una cosa. Judas era un celote, Judas era un político. Mira. Judas se llama... Pero lo hacía con... No era por el sentir de darle a los pobres, sino era con el tema del negocio. Se llama... Le decían el Iscariote porque era oriundo de un pueblo llamado Isquerios. Y de ahí es que viene lo de Iscariote. Y Judas, lo que era un político, Judas se acerca a Jesucristo pensando que la revolución, el cambio que Jesucristo preconizaba, era un cambio violento de guerra. Y cuando él vio toda la capacidad que tenía este hombre para juntar masas, dijo, no, aquí es. Y su decepción fue que lo que Jesucristo le vendía o le mostraba no era lo que él quería. No era lo que él esperaba. Y eso es lo que relata Juan Bosch. Porque incluso... Bueno, pero esa es la concepción... Ya te entendí porque a lo que conocemos del relato de Judas, esa es la reivindicación de Judas Isquerro. Sí, sí. Pero ciertamente yo lo reivindico en el sentido de que era... Él debía de estar ahí. Estaba dispuesto por Dios para que se diera la transición de pasión y muerte. Porque quien lo debía de entregar era él. Ahora, hay que ver en este relato que nos expresa nuestro querido hermano amado que las masas en pocos días hacen un cambio trascendental. Claro. Cuando hay de por medio fanatismo religioso. Exacto, sí, sí. Y cómo los líderes pueden guiar a esas masas. Oye, oye, hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo cercano. Bueno, en medio segundo lo voy a decir. En medio minuto lo voy a decir. Hay otro ejemplo cercano. El caso de este presidente argentino que era el marido de Evita Perón. Ah. Perón. Perón. Perón, cuando era candidato, hizo un gesto en un momento, de una actividad pública, hizo un gesto, se quitó la chaqueta, se arremangó la manga de la camisa, óyeme, y solo ese gesto le ganó que la gente lo aplaudiera y lo victoriara en ese momento. Y a partir de ahí, el movimiento que desarrolló, Perón, que finalmente le dio la presidencia, se llamaban los descamisados. Sí. Así es. Oye, te estoy hablando de que las masas se manipulan con algo muy sencillo. Solo hay que tener inteligencia y un poco de suerte para dar en el punto exacto para esa manipulación. Porque a veces hay intentos de manipulación o de influencia que lo que hace es que provocan todo lo contrario. Me quiere callar la boca. La suerte es importante. Tú vas a la pausa. Él me quiere callar la boca ahora. Sí. Muy bien. De buena vendrá el que de casa me echará. De feliz.